El color de mis penales, de una lluvia del cielo, que muere mucho y tan. Eres, para el romero, madre del deseo, que brilla tanto. Eres, soy panca del cuerpo, la mujer que más quiero, que me das de beber. Eres, para el romero, madre del deseo, que brilla tanto. Eres, soy panca del cuerpo, la mujer que más quiero, que me das de beber. ¡Como dice! ¡Añada de rosas, cándame, dame, bebé! ¡Ah, ah, ah! Que esta tristeza, cándame de una vez. ¡Ah, ah, ah! ¡Ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah! Que esta tristeza, cándame, de una vez. ¡Ya puede verlo con castro ni una vez. ¡Añada de Chococui, una vital doña! ¡Ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah! Para mí me llaman a la percusión 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 Para mí me llaman a la percusión